hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les quiero mostrar esta idea de tejido es una banda para la cabeza súper bonita con un hilo reflectivo que nos va a ayudar a bueno hacer vistos con mayor facilidad por ejemplo ahora en el invierno en la noche cuando salimos nos van a ver con mayor facilidad ya que refleja la luz y bueno cuando está oscuro miren lo lindo que se ve parece tejido a dos agujas pero no 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 está tejido con ganchillo simplemente con una pequeña modificación de los medios puntos altos nos da estas filas en relieve y como pueden ver aquí está el hilito todo el tiempo en paralelo a ese es el hilo reflectivo que nos va a ayudar a hacer vistos con mayor facilidad cuando está oscuro alrededor y bueno súper sencillo súper bonito muy abrigado y ya les voy a mostrar cómo es el proceso y obviamente el material que utilice entonces aquí ven ya el resultado final como se ve de lindo de suave y de bien va a ser súper fácil y súper rápido de tejer bueno aquí tengo entonces un pedacito de esta de este material que tiene el hilo reflectivo ya no es toda la madeja sino solamente un pedacito tengo mi ganchillo número 6 la idea es que bueno este material es para un ganchillo un poco más grande pero yo voy a tejer con el ganchillo número 6 porque quiero que me quede apretado ya saben ustedes que las bandas tejidas se estiran cuando cuando uno empieza a usarlas entonces es siempre mejor medir la cabeza y hacer un poquito menos de la medida de la cabeza y además pues tejer apretadito para que quede bien entonces voy a empezar a tejer cadenetas no voy a no voy a contar las cadenetas lo único que voy a hacer es medirlas entonces por ejemplo si su cabeza hacia alrededor de su cabeza mide 50 53 centímetros por ejemplo entonces ustedes lo dejan de 49 o algo así por el estilo porque igual el tejido se va a estirar y no queremos que nos quede demasiado grande la banda entonces por el momento empecemos a tejer y luego medimos miren que ahí voy tejiendo las cadenetas no estoy contando sino simplemente voy a tejer 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 hasta que al medir bueno tenga la medida que me funciona para mi cabeza aquí tengo mi metro y vamos a ir midiendo todo el tiempo aquí está tengo 14 centímetros bueno listo ya tengo la medida que necesito para mi cabeza ahora lo que voy a hacer es ubicar todas las cadenetas en el mismo sentido es decir por ejemplo que todas las veces estén hacia arriba mirar que no se vaya a dar la vuelta al tejido que no tenga nada de vueltitas y voy a unir el principio del tejido con el final del tejido paso por dentro de la primera cadeneta y fijándome bien en que no no se haya dado la vuelta al tejido en que esté todo en el mismo sentido si se da la vuelta es muy malo entonces fíjense bien que todas estén hacia arriba por ejemplo todas las veces hacia arriba pasamos por la primera cadeneta traemos el hilo y tejemos un punto raso entonces pasamos traemos el hilo y pasamos por dentro de todos los anillos listo está ya está tenemos entonces la banda inicial ahora vamos a tejer una y dos cadenetas para la altura del punto y vamos a empezar a tejer medios puntos altos en cada una de las cadenetas simplemente tomamos la lazada pasamos por el punto traemos el hilo tomamos el hilo y pasamos por dentro de los tres anillos y vamos al siguiente punto y hacemos exactamente lo mismo pasamos por el punto bueno tomamos la lazada pasamos por el punto traemos el hilo y pasamos por dentro de los tres anillos que están sobre el ganchillo y nada más esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo en cada uno de los puntos bueno aquí ya llegué al final después de haber tejido una vuelta de simplemente puntos bajos ahora qué voy a hacer aquí está la fila de cadenetas si la ven ahí aquí están entonces las cadenetas lo que voy a hacer es irme un poquito hacia el frente es decir darle un poquito la vuelta girar un poquito más el tejido y si ven este este hilito que está aquí levantado como más hacia el otro lado girando un poquito el tejido más lejos de ustedes van a pasar por debajo de ese hilo entonces no vamos a hacer ningún cambio de vuelta ni nada por el estilo no vamos a terminarla sino simplemente vamos a continuar tejiendo 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 pero no pasando por debajo de la ve sino pasando por debajo de ese hilito que está un poquito más atrás del tejido es decir estamos girando el tejido un poquito hacia nosotros vemos ese hilito que se ve ahí levantadito un poquito y pasamos por debajo de ese y no es más entonces miren que no hay como una diferencia entre una vuelta y la otra no estamos finalizando cada una de las vueltas y tejiendo de nuevo las cadenetas ni nada por el estilo sino que vamos a tejer en espiral vamos a continuar 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 y de ahora en adelante siempre vamos a tejer en ese hilito que está un poco más lejos de nosotros pasando por debajo de ese hilito entonces tejemos todo el tiempo medios puntos altos no cambian para nada simplemente cambia el lugar donde los estamos tejiendo y miren que de inmediato empieza a aparecer esa fila de veces en relieve aquí la ven ustedes ya se empezó a formar y todo el tiempo va a estar ahí por el otro lado se ve planito si bien así se ve por el otro lado pero pues ese es el revés de la banda entonces no pasa nada no lo necesitamos para nada por el derecho se van a ver las filas en relieve ahí está entonces continuamos tejiendo todo el tiempo por debajo de ese hilito que está un poquito más lejos de nosotros ya cuando empiecen a ver la fila en relieve van a ubicarse con mayor facilidad pero para que sepan siempre es un poquito de girar el tejido hacia ustedes y ahí ya van a ver el lugar donde tienen que tejer miren que se empieza a formar de inmediato esa filita en relieve y arriba quedan las ves y listo eso es todo bueno aquí vamos entonces ya llegué al final de esta vuelta y voy a continuar como lo hice en la fila anterior entonces simplemente busco donde está el hilito de atrás y continúo sigo tejiendo sigo tejiendo sigo tejiendo como si nunca hubiera terminado voy a tejer en espiral entonces pueden ver ustedes que no estoy interrumpiendo cada vuelta sino que terminó la vuelta y continúo 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 y se forma otra vez la fila en relieve pero ahora se va a mover un poquito de lugar miren lo lindo que se ve ahí ya se está empezando a formar de nuevo van a quedar las dos filitas en relieve ahora ahora que termine esta vuelta y así va a seguir todo el tiempo no voy a cambiar nada simplemente voy a tejer hasta que tenga el ancho que quiero para mí para mi banda miren ya ahí se está formando la fila en relieve la segunda fila en relieve y bueno bueno ya terminé la mayoría de mi banda ya lo único que me hace falta bueno no me queda tampoco tanto hilo y lo único que me hace falta es una vuelta final miren cómo me quedo aquí aquí están las filitas en relieve aquí estaba al principio miren las filas en relieve se forman súper bonitas súper claras se ven muy bien y me hace falta una vuelta más y en esta vuelta pues no me queda tanto hilo y además quiero que se vea más parecido al principio si lo hago en medios puntos altos se va a ver muy muy grande la distancia entre la última fila en relieve y el final de la banda entonces voy a hacerla un poco más pequeña y para eso voy a tejer puntos bajos pero voy a tejer los puntos bajos exactamente en el mismo lugar donde estaba tejiendo antes entonces en vez de medios puntos altos tejo puntos bajos pero exactamente en el mismo lugar entonces va a aparecer la la fila en relieve pero la distancia a la última fila en relieve no va a ser tan grande y se va a aparecer mucho más a la primera fila que tejí miren la idea es hacer como que el principio de la banda y el final de la banda es decir a los dos lados de la banda quede muy parecida y por eso hice una puntada que fuera un poco menos alta que los medios puntos altos aquí pueden verlo ustedes y pueden ver que se parece mucho más a la parte del principio que si hubiera tejido medios puntos altos pues estaría mucho más lejos y se vería diferente por eso lo modifique un poquito y en la última fila pues estoy tejiendo puntos bajos miren ahí ya nos está quedando el final y eso es lo único que tenemos que terminar simplemente tejer esa última fila y eso es todo aquí voy tejiendo puntos bajos todo el tiempo en el mismo lugar donde había venido tejiendo antes miren ahí voy y aquí ya termino aquí estoy casi al final lo que tengo que hacer es pasar el hilo al otro lado y voy a hacer un truquito chiquito entonces con el ganchillo traigo el hilo aquí de adentro hacia fuera lo traigo por el siguiente punto y luego voy a devolverlo y con eso se va a ver como si no hubiera interrumpido el tejido en ningún momento entonces ahora vamos a devolverlo hacia el otro lado desde el centro de la banda hacia afuera vamos a traer el hilo lo devolvemos hacia hacia adentro aquí está aquí vamos y ya con eso imitamos esas veces y se ve como si no hubiera interrumpido entonces esta parte igual queda en el cuello en la parte de atrás de la cabeza y así se ve la parte frontal de la banda miren lo bonita que se ve con estas filas en relieve súper bonitas además que me parece a mí que se ve como muy acolchonadito y eso me encanta no se ve algo así como súper tenso súper duro sino muy acolchonadito así se ve por dentro así se ve por fuera bueno escogen ustedes el lado que les guste más no tal vez a ustedes les gusta más el otro lado para usarlo por fuera pues ahí están en todo su derecho espero que les haya gustado la idea y el vídeo si les gustaron no se les vaya a olvidar dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún nos vemos en la próxima chao chao